Buenas tardes, os veo a todos muy bien, me estoy ahí en la piscina, Agustico. Este año un poquillo más tarde, ya sabéis que con el tiempo hemos retrasado un poco la apertura, pero bueno, lo importante es que disfrutemos todo el verano, que lo pasemos bien y que disfrutemos de esta piscina que es la envidia de muchos de los pueblos que no tienen una piscina como la nuestra. Vamos a dar comienzo a las actividades del Festival del Agua. Ya sabéis que el Festival del Agua es un festival de música en la naturaleza. Algunas de las actividades hemos querido que sean aquí dentro de la piscina, sobre todo para que la disfrutemos todos y también para que no pasemos tanta calor como si la hacemos fuera de la zona de la piscina. Teníamos previsto una actuación de Big Bob y al final la persona encargada no puede venir, pero está Javier de Carmen que va a hacer algo parecido, utilizado también la caja flamenca. Entonces os animo a todas las personas que queráis a que participéis en este taller. Hay bastantes cajas, con lo cual podéis venir las personas que queráis. Con lo cual daros un baño, estar ahí y ya si queréis podéis participar en el taller. Y bueno, os recuerdo que a lo largo de estos días, tanto de hoy como de mañana y el domingo va a haber distintas actividades. Podéis coger folletos que están, hay algunos en la entrada, o podéis seguir también a través de la página del Ayuntamiento, tanto de Facebook como de Instagram o demás, la programación. Pues nada, que lo paséis muy bien y que disfrutéis. Está aquí también hoy nos acompaña Juanra, que es la persona que está coordinando todo el festival. También quiero agradecerle que esté esta mañana con nosotros. Pues nada, cuando queráis podéis veniros por aquí. Venga, a pasarlo bien. Gracias.